El que fuera secretario general socialista en Madrid carga contra el actual líder del partido y destapa la realidad, hay un malestar tremendo entre muchos militantes. Esto no es el PSOE. De un tiempo a esta parte se ha convertido en una costumbre que miembros del socialismo salgan a la palestra para criticar al actual líder del PSOE. Un Pedro Sánchez que en su afán de aferrarse al poder cueste lo que cueste está creando malestar tanto fuera como dentro del partido. La semana pasada fue Felipe González, al que desde Moncloa le dijeron de la manera más suave posible que él es agua pasada, y que ahora al mando está otra persona. Un Sánchez contra el que también ha cargado este lunes el ex secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez. El que fuera jefe de los socialistas en la región capitalina desde 2007 a 2015 ha analizado la actualidad política, y de su partido en una entrevista con Carlos Herrera en la COPE. En ella, sin ir más lejos, ha asegurado que por supuesto que hay socialistas en activo, y de peso que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Además añade que lo que hace la cúpula actual del PSOE es que cuando hay una persona que no se adhiere a lo que le dicen pasa a tener colgada, de manera inmediata, la etiqueta de traidor. Gómez ha comparado este hecho con la conocida Coca-Cola, es como si uno compra Coca-Cola, tiene el envase y los colores, pero dentro hay agua con gas. Y es que, al igual que ha defendido al Partido Popular y resto de la oposición, Tomás Gómez también tiene claro que el presidente del gobierno en funciones hará todo lo posible por seguir en el poder. Por ello, lanza una frase lapidaria, este PSOE está contribuyendo a la destrucción de la Constitución de 1978. El principal motivo destenzado, como no podía ser de otra forma, son las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán, impensables si no fuera él el encargado. El exjefe de los socialistas madrileños lo tiene claro, esta es una democracia secuestrada por puto amor. Cree que el PP y el PSOE están a tiempo de solucionarlo pero que con los actuales dirigentes de los segundos, tiene serias dudas de que se pueda llegar a encontrar esa solución. Por ello, tiene claro que se arrepiente de haber apoyado a Sánchez para que lograra alcanzar el máximo rango de su partido en las primarias del año 2017, y lo califica como un error de consecuencias nefastas. En cuanto a las últimas elecciones, Gómez ha confesado que una enfermedad no le permitió votar pero afirma que sería incapaz de votar a otro partido porque es profundamente socialista. Sin embargo ha querido dejar claro con sus palabras que discrepa totalmente con el actual máximo dirigente socialista. Mientras tanto, en este lunes 11 de septiembre en el que se celebra la diada, en medio de este ambiente de peticiones y exigencias del independentismo. Un día perfecto para que los separatistas metan más presión y vayan más allá. El propio presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ya ha asegurado que la amnistía es solo el primer paso hacia el referéndum.